Muy bien, vamos al invitado del día de hoy. Es un gusto recibir al economista Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de Uruguay para Adelante, es decir, la fórmula del Partido Nacional. Agustín, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, Checho. Un gusto enorme estar acá, después de haber sido gran televidente de este programa muchos años. ¿Ah sí? Mirá vos. Un gusto enorme estar acá. Agustín, empecemos por lo general, pero además también lo básico. Agustín, ¿en qué consiste tu tarea como asesor, como coordinador de los equipos técnicos de la fórmula? Bueno, bien, Uruguay para Adelante, Arleaura, que era mi rol hasta el 29 de junio, y a partir del 30, bueno, Álvaro me pide también que sea el coordinador de los equipos técnicos de todo el Partido Nacional. Uruguay para Adelante era el sector que englobaba, bueno, los distintos sectores que apoyaban en la interna de Agustín Iturralde. Y bueno, ahora estuvimos trabajando, todo desde febrero hasta para tener este documento, que fue el programa que presentó Uruguay para Adelante en la Interna. Un programa de gobierno que, bueno, Álvaro hablaba mucho del segundo piso de transformaciones. Sí. Que tenía como visión de lo que queríamos hacer esto de poder, de aspirar a ser un país desarrollado. La visión optimista de que Uruguay puede ser eso y que hay que caminar en esa dirección. Y bueno, básicamente trabajamos con casi 500 técnicos a lo largo de tres meses, reuniendo grupos de deportes, grupos de cultura, de seguridad, de economía, de educación, tratando de buscar insumos, de analizar los problemas y de proponer cosas concretas. Una diferencia grande que creo que tiene este documento con respecto a otros que andan en la vuelta es que va a lo concreto. Trata de meterse y de mojarse y equivocarse, probablemente en alguna cosa, pero de plantear soluciones concretas y caminos concretos para abordar los distintos temas. Planteamos este documento que tiene siete grandes capítulos, que son siete saltos que Uruguay tiene que dar para avanzar en el nivel de desarrollo. Y bueno, eso fue lo que tuvimos para la Interna. Y ahora, en esta etapa que estamos ahora, estamos reabriendo la discusión, unificando este documento con otros documentos de compañeros del partido. Bueno, Laura Raffo tenía un documento programático también, bastante extenso, propuesta de otros candidatos, como Jorge Gandini, Carlos Giafiliola, Roxela Corbarán. Y bueno, tratando de, para fin de mes, aspiramos a tener el programa único del Partido Nacional, y en eso estamos. Bueno, esa era otra pregunta. ¿Para cuándo estimabas tú que podía estar el programa único del partido? ¿Para fin de julio? Para fin de julio, el 10 de agosto, es la convención del Partido Nacional que va a ratificar que Valeria Ripoll es la candidata a vicepresidente. Y también en esa convención hay un requerimiento que se conoce poco, pero la Corte Electoral le pide a los partidos que tengan un programa político aprobado que se manda a la Corte. Bueno, aspiramos a tenerlo para esa convención. Y bueno, estamos trabajando como en dos niveles, una mesa de coordinación con representantes de todos los candidatos, y a la vez se reabrió el trabajo en los grupos técnicos que están trabajando durante 15 días, analizando en cada tema las distintas cosas que decían los distintos programas, con un grado de convergencia muy claro, y siquiera ahora podemos profundizar en los temas más en particular. Y bueno, en 15 días vamos a cerrar el trabajo de los grupos técnicos, y esta mesa de coordinación va a tener el trabajo de darle la reacción final, y bueno, y de pulir lo que haya de pulir para tener el documento único. Bien. Se habla de un segundo piso de transformaciones, ¿no? Fue el eslogan más utilizado por Delgado. Esto partiendo, segundo piso, claramente parte como, toma como primer piso, como base, para desde ahí pensar a futuro, lo he hecho por este gobierno liderado por la calle POU. Vayamos a cuáles son estos grandes temas, y en qué dirección van este segundo piso de transformaciones. A ver, es un documento... Si querés, comenzame diciendo cuáles son los grandes ejes temáticos. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, el documento se divide en siete capítulos, que son como los siete énfasis que queremos dar. Capaz que hay dos que para nosotros son muy importantes, que empiezo por ahí, bueno, nosotros decimos que Uruguay está en una especie de trampa del ingreso medio, que Uruguay es un país muy rico para crecer como crecen los países pobres. Los países pobres cómo crecen, en general, con costos baratos. Quien va a invertir, con mucho respeto lo digo, pero un país del sudeste asiático, o incluso algunos países de América del Sur que están creciendo, que son más pobres que nosotros, van a pagar salarios bajos, impuestos bajos, y bueno, atraen una inversión que va a abocar costos baratos. Y los países ricos, por el contrario, crecen con altos niveles de productividad. Uruguay está en la mitad, no es ni tan barato ni tan productivo, entonces necesitamos una especie de trampa al ingreso medio. Entre otras cosas, proponemos una agenda económica, que llamamos un salto de competitividad, y una agenda social, que llamamos un salto de bienestar. Le creemos que sean como el eje conductor de todo el programa. Dar dos saltos que se retroalimentan. Muchas veces se pone como contradictorio la agenda económica y la social. Yo digo, no, no solo no son contradictorias, al real, son puramente complementarias. Los países más competitivos, más productivos, más sofisticados económicamente, más abiertos al mundo, son países donde la gente vive mejor, donde hay más recursos para la educación, para la salud, para las jubilaciones. Y a la vez personas más saludables, más educadas, son personas más productivas. Entonces, de alguna forma, proponemos, en estas dos agendas, que es el capítulo 1 y el capítulo 4, como el corazón de la propuesta, con un salto adelante en la productividad y la competitividad de la economía. Y en el bienestar de las personas, que nos permitan salir de la trampa al ingreso medio, y movernos un poco hacia esos países más desarrollados, a otro nivel de desarrollo, donde claramente precisamos personas más educadas, personas más saludables, pero que todo eso también tenga un correlato económico para que eso sea sostenible. Y un poco de eso es el corazón. Después hay un capítulo de convivencia, que están los ejes de seguridad, un capítulo de infraestructura, un capítulo de conocimiento, innovación y cultura, un capítulo de un Estado más simple. Hacemos un énfasis muy grande en todo lo que es la burocracia estatal, y nos parece que en este segundo piso tiene que tocar frontalmente el vínculo entre las personas del Estado, y cómo simplificamos, cómo es más fácil ese vínculo. Y bueno, básicamente es como eso, las grandes líneas del espíritu de lo que propone este programa, y bueno, en el que estamos trabajando como base para el programa único del Partido Nacional. Muy bien. Antonio. Agustín, estás en un lugar bien interesante para un profesional, sobre todo porque los temas de programa son los que debería la gente conocer, pero lamentablemente es lo que menos se lee para la gente. Y por eso yo, tú sabes que el martes vino Pereira aquí, y yo quería avanzar con los temas de programa. Fernando Pereira, perdón. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Y yo quería avanzar con los temas de programa porque creo que él representaba dentro del programa. Empecé a hacerle algunas preguntas, no le gustó mucho, pero yo, mira, justo todavía las tengo acá. Las tengo acá. Entonces, vos aguantás hasta cuando vos quieras, pero de economía, de seguridad y de educación. Mi idea es hablar de justamente qué va a ser el próximo gobierno de los temas, si hay un programa y demás, hablar de los temas. Pero no se dio. Yo te voy a hacer algunas preguntas, y vos me decís sí, no o no sé. Simplemente. Atraso cambiario. Hay mucha gente que está criticando el atraso cambiario, en este gobierno. ¿Qué va a hacer si el Partido Nacional, o la coalición republicana, en definitiva, gana el próximo gobierno? ¿Va a cambiar o va a cambiar el mecanismo de cómo tiene el tipo de cambio, que es libre o no? ¿Va a subir, va a bajar el dólar? ¿Qué va a hacer? No va a cambiar. La política monetaria del gobierno no va a cambiar. El tipo de cambio libre es lo que corresponde a un país pequeño y abierto. Sí, claramente, tenemos una dificultad de competitividad y atraso cambiario, que acá en este programa, en el capítulo 1, planteamos abordarla integralmente. El tema cambiario es uno de los temas que afecta a la competitividad. Decimos, hay que abordarlo, y ahí hay unos cambios que se proponen, pero es un tema mucho más amplio de la competitividad, que es relaciones laborales, apertura al mundo, infraestructura, y hay que abordarlo en esa integralidad. Acá hay una primera diferencia, porque de hecho van a ser otro tipo de cosas. Déficit fiscal. Déficit fiscal hoy por día está casi igual que en el 2019. Se va a pretender bajar... 5%, ¿no? No, 4,4. El frente lo dejan 5%. Sabés que no, porque hay una... Él lo puede explicar mejor. Hubo un cambio de metodología, en un cambio de metodología donde casi un 5% fue un 4,8, 4,9, pero en ese cambio de metodología para poderlo comparar con los valores actuales, estuvo en un 4,3. Ese 4,8 en el cambio de metodología... Lo puedo decir mucho mejor como economista Agustín, pero fue lo que... Está bueno explicarlo. Ahí está. 4,3, hoy por hoy está en un 4, casi en 4,4. Está casi igual. Se va a bajar el déficit fiscal, por lo menos es una pretensión. Sí, en lo que queda del año va a bajar el déficit fiscal, pero claramente... En lo que queda del año... Eso es una buena cosa. Todas las proyecciones dan que no va a cerrar como está en este nivel. El año pasado, esta altura de año era una discusión muy parecida, hacia mitad de año. Pero, claramente, la consolidación de las cuentas públicas, Uruguay tiene la mayor calificación de historia, el menor riesgo país de su historia. Ese es un capital que es innegociable para nosotros. Perfecto. Regla fiscal. Se va a mantener la regla fiscal. Se va a mantener y se va a perfeccionar. Hay espacio para perfeccionarla. Bien, aquí hay otra diferencia con eso. ¿Impuestos? ¿Aumentarán o no aumentarán? No aumentarán. No hay espacio para más impuestos en el futuro gobierno. Acá hay otra diferencia. Déjenme hacer de malo de la película. Sí. No hay candidato presidencial que diga en campaña voy a aumentar los impuestos. No, pero, Pichecho, las bases programáticas de Frente Amplio sí abren claramente la puerta a aumentar la carga tributaria con un lenguaje que... Bueno, a eso voy. Una cosa es dejar la puerta abierta. Pero nadie dice sepan, señores uruguayos indecisos, que vamos a aumentar los impuestos. O sea, no genera aplauso, no suma votos. Perdóname, el programa de Frente Amplio dice que van a aumentar impuestos. Lo pueden ver por escrito. Te lo digo por la duda porque yo lo leí. Lo que dice Agustín es dejar la puerta abierta con algunas palabras no muy claras. Pero el programa de Frente Amplio... Si es impuesto a patrimonio, a la herencia, hay que ver cuál. Sí, sí. Él dice que va a aumentarlo. Así que, yo qué sé, está por escrito. Además, si quieren después buscamos la placa y se lo muestro. Empresas autogestionadas. Eso va a ser un desarrollo de eso. Digo, ya a mí... Se ríen nomás. Yo ya sé que es un no. Fijación del precio de combustibles. La mecánica del precio de combustibles. Ahora es de una manera... Yo la otra vez... Yo siempre a veces me confundo. Es la URCEA la que manda. La otra vez dije URCEC. Es la URCEA. ¿Se va a mantener el mecanismo? Nuestra propuesta es avanzar más. Bien. Es liberalizar la importación de combustible y ganar eficiencia en todos los elabones de la cadena. La otra vez, para ser un ministro de Antonio, era la propuesta del Partido Nacional y la coalición toda no la llevó. Exactamente. Pero, digamos, de lo que está ahora, no vamos a ir para atrás. Nosotros al revés. Queremos profundizar el camino hacia una mayor competencia. Perfecto. Ahí otra vez. En tema de seguridad, ¿va a haber algún cambio? Porque en esto, el Frente Amplio dice que va a cambiar algunos artículos de la LUC. la coalición republicana cambiará temas de la LUC o los va a mantener. O sea, hubo un referéndum al respecto, ¿verdad? Pero, bueno, por ejemplo, en temas de los piquetes. Los piquetes que hoy por hoy no se pueden hacer, piquetes que construyan. Eso se va a mantener. O no. Capaz que dice no. ¿Hay alguna regla con referencia a estos temas? Como la otra vez hablamos con Pereira, las ocupaciones de las empresas privadas. La LUC dice no se pueden ocupar las empresas privadas, al igual que las empresas públicas. Bueno, ¿se va a cambiar eso o no se va a cambiar? Claramente, lo que hicimos, lo hicimos porque creímos en eso. Por eso. Y últimas preguntas. Últimas preguntas. Porque acá es un todo no y en el otro caso, bueno, hay algunas que sí o no. Los sindicatos. Este gobierno ha sacado a los sindicatos de las decisiones de la política de educación. ¿Se va a mantener eso o van a establecer otra estrategia? Como dice, digo, el Frente Amplio dice no, no. Nosotros queremos que vuelvan todas las... los sindicatos y las organizaciones sociales, igual. ¿Cómo va a ser? Para ser preciso, siguen estando representantes de los docentes en la ANEP, el CDC de la ANEP, sí se lo sacó de los órganos de primaria, de secundaria, de UTU, porque son desconcentrados ANEP y eso era una burocracia infernal. Hoy son, no solo a los sindicatos, sacó también otro consejero político. Se redujo esa burocracia para tener una gobernanza mucho más ejecutiva y hacia ahí hay que caminar. No hay transformación educativa en serio con el nivel de burocracia que teníamos anteriormente. Creo que es un muy buen avance en materia de gobernanza que se hizo. Y última, porque las otras ya estaban media contestadas, porque al no reformar artículos de la LUC, es un todo no. Plebiscito del Pizzenete. Plebiscito del Pizzenete. Claro, digo, parecería ser que en el Frente Amplio van a dejar libre la opción. En el caso de la coalición republicana, ¿cómo lo van a trabajar este tema? Se está discutiendo la estrategia exacta, yo creo que tenemos que estar todos muy conscientes, no ha habido desde el plebiscito del 80 ninguna otra instancia de democracia directa tan determinante para el país como esto. O sea, todo lo demás, todo lo que votamos, vamos a votar y hemos votado, es un juego de niños al lado de las consecuencias que tiene este plebiscito, que va, no contra la reforma de la seguridad, contra las bases del acuerdo económico y social que hemos construido desde la vuelta de la democracia con el gobierno de todos los partidos. Claramente, para nosotros es un parteaguas, para nosotros es un punto de inflexión, realmente representa un salto al vacío en la propuesta tal como quedó escrita, así que sí, obviamente, cohesionadamente toda la coalición va a trabajar para que eso no prospere, porque realmente no, eso es un problema bestial no para la coalición, para el Uruguay y para que sea quien sea quien gobierne. Bien, yo con estas preguntas, muchas gracias. ¿Puedo concluir? Salud, el examen. Salud, no, pero no era un examen porque mi idea, justamente, es hablar de programas, ¿sabes qué pasa? No, está muy bien porque el uruguayo no lee los programas. No lee los programas y no lee los programas y cuando quiero hablar de los programas se me enoja porque no quieren hablar de los programas, entonces, ¿quién los entiende? Entonces, yo lo que quería era ver cuál sí, cuál no y cuál no sé, porque en ese sentido por lo menos la ciudadanía sabe para qué lado puede ir. Por lo pronto, aclaremos que el Frente Amplio ya tiene programa único y el Partido Nacional ahora está buscando a fin de mes tener un programa único. Con estilos diferentes. Sí, sí, obvio. Bueno, a ver, claramente. Yo iba por esa pregunta a la pregunta. Claramente, porque si son lo mismo, ¿cuál es la gracia? Cuando digo estilo, el contenido ni que hablar diferente, pero con estilo diferente. ¿Por qué digo con estilo diferente? Porque Carolina Cose pudo hacer un programa según la interpretación de su programa único. O sea, el programa de Frente Amplio es un conjunto de intereses que puedan llegar a ser. Y después cada uno pueda decir, para mí con esto voy a hacer esto, yo para mí con esto. Y lo hizo Carolina Cose, no lo hizo Orsi. O sea, es flexible. Este que plantea Agustín, es diferente de estilo. Él va y dice, vamos a hacer esto para que pase esto. Esto, ¿se entiende? Bueno, capaz que son énfasis diferentes. Sí, son diferentes. Yo justamente desde ese lugar quería preguntar, porque se visualiza un creciente modelo bipartidista, de alguna manera, ¿no? Está la coalición por un lado y el Frente Amplio por otro. Algo que parecía que en un momento ese bipartidismo se había cambiado históricamente en nuestro país con la apertura del Frente Amplio. Si bien los partidos comunistas, anarquistas, socialistas, están desde el principio del siglo, bueno, la apertura del Frente Amplio en el 71 cambió la regla de juegos. Y ahora volvemos a un modelo bipartidista desde ese lugar. Ese modelo bipartidista, en el caso de la coalición, ¿van a tener algún órgano de coordinación, aparte de un plan posible que puedan tener, una mesa política, una centralidad política, alguna institucionalidad que le dé cómo tiene el Frente Amplio o quieren llegar a eso, desde qué lugar lo pueden construir? Esa es la primera pregunta y tengo otra que te la hacen rabo porque capaz que están bien. Vos sos economista, no te voy a hablar del desarrollo desde un lugar, desde un país del tercer mundo. Me asombró un poquito que dijeras que íbamos a ser desarrollados cuando hay toda una polémica en cómo ser desarrollados desde el subdesarrollo y desde el tercer mundo, pero capaz que lo podés explicar mejor, entendiendo que este gobierno tuvo un debe con la educación y la seguridad justamente fuerte, cómo se irían a implementar eso que en el programa no vive, o más también expresiones de deseo, sin nuevos impuestos o desde dónde articular con qué reglas de juego más cuando no se consiguió, por ejemplo, un Mercosur que sigue inactivo, cuando el tema con China no se concretó, desde qué lugar se puede hacer eso justamente para atacar lo que no se ha logrado en este primer gobierno, si se quiere hablar de un segundo piso. Bien, bien. A ver, la primera, me animo, es más política que técnica, es más para un político que para mí, pero como Álvaro Delgado le ha contestado explícitamente, en eso Álvaro tiene una visión capaz que un poco distinta a la del presidente actual y sí cree, y creo que también hay un tema de procesos y de etapas, ¿no? Hace cinco años no existía la coalición y se hizo y la apuesta era, bueno, van a votar juntos, a ver si votan juntos, si van a gobernar juntos, a ver cuánto dura, dura un año, dura un año y medio, bueno, pasó todo el periodo, sigue existiendo, hoy creo que es muy claro que la coalición existe como tal, estamos yendo a la elección de octubre con una coalición que no existía hace cinco años y bueno, la propia madurez de ese proceso creo que puede dar a espacios que en algún tipo de ámbito de coordinación y Álvaro ha dicho que es partidario a algún tipo de esos espacios que algunos de los socios de la coalición han manifestado, así que creo que sí, que después es parte de un proceso natural que terminemos en algo así. Y sobre, bueno, los logros y los debes, obviamente, no estamos satisfechos con los logros en todas las áreas, sí creemos que la gran mayoría de las áreas hay logros y hay cifras muy contundentes para mostrar, a ver, tema de seguridad que es un tema muy delicado y la principal preocupación de la ciudadanía. Sí. Claramente, no podemos, este nivel de homicidios que tiene Uruguay es inaceptable, no podemos ser conformes. Que ahora hay una denuncia, ¿no? Una administración administrativa justamente al Ministerio Interior por un funcionario que supuestamente está manejando del observatorio, que está manejando las cifras, que cómo se manejan las cifras, de qué manera. Sí, 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 pero después vamos a profundizar con eso. La calle POU, dicho eso, que no podemos ser satisfechos, la calle POU es el primer presidente de la Vuelta a la Democracia que va a pasar la banda al que sigue con menos rapiñas y menos homicidios, muy poquitos menos, pero menos homicidios lo que le ha recibido. Vamos a ver cómo termina el 24, pero hasta números del 23 era así. Eso es San Ineti, la calle San Ineti, Valle, Tabaré, Mujica, Tabaré, todos y cada uno pasaron la banda con más delitos de lo que lo recibieron. Eso es un freno al aumento de los delitos que había tenido el Uruguay desde la Vuelta a la Democracia que ocurre por media vez, que es absolutamente insuficiente, que no alcanza. A eso iba. El propio La Calle POU ha dicho que... Solo mirarlo por números cuando hay una virulencia de la violencia, cuando hay unas formas de matar al otro, cuando... Esto se está poniendo hasta con niños que están muriendo por balas pérdidas. Me parece que no solo medirlo por la cantidad... Es la forma que podemos... Anecdotario, tenemos que recordar cosas espantosas que sucedieron en muchos periodos. Yo creo que los números nos permiten objetivizar un poquito los datos y discutir sobre alguna base cierta. Y es en los números oficiales del director del observatorio que, más allá de las polémicas, es el que estaba en los gobiernos pasados. Creo que, dicho eso, es suficiente para contestar, contesto este tema y después los otros dejamos para no monopolizar. Nosotros lo que hicimos es que hay que seguir con algunas políticas en materia de seguridad, el respaldo de la policía, los delitos que creó la LUC de respaldo de la policía. Es un delito escupir e insultar a la policía. Y en eso, esto obviamente llegó para quedarse y nos gustaría claridad. El respaldo jurídico, el respaldo presupuestal, pero no alcanza. Y en particular, en lo que es crimen organizado, necesitamos nuevas estrategias y ahí estamos proponiendo la creación de un grupo multifuerza, aparte de lo que es el modelo italiano antimafia, adaptado al Uruguay, adaptado a la realidad uruguaya, básicamente una unidad liderada por el Ministerio del Interior, pero que tenga funcionarios de Prefectura, de la Fuerza Aérea, del Banco Central, de temas económicos, de Senaclav, donde la experiencia internacional, la evidencia muestra que te permite una lucha mucho más eficaz y eficiente y de rápido aduanas, también incluido acá, y de rápido impacto. Bueno, obviamente sabemos que en eso nos quedamos cortos, que no es suficiente y planteamos algunas cosas continuar y otras innovar. También estamos planteando un trabajo fuerte en cárcel, con cárceles liberados, que también se han hecho cosas muy innovadoras en este gobierno, pero que hay que llevarlos a otro eje de magnitud porque se han hecho en una escala que obviamente no es suficiente. Te pregunto, claramente narcotráfico es el gran desafío que tiene el próximo gobierno, este y el próximo, sin duda, y el presidente ha reconocido que no ha podido con los homicidios, tú lo decías, se ha bajado pero no es significativo ese número. Está este plan, eso es algo bien aterrizado, digamos, vamos a hacer esto y hay una decisión, hay una compra de seis aviones que se acordó con Brasil en las últimas horas por una cifra multimillonaria que cuestiona la oposición y se entiende que estos aviones pueden llegar a ser útiles para el combate al narcotráfico. ¿de qué forma? La verdad no estoy interiorizado en la compra de esta puntual de aviones, no quiero... Capaz que es más una pregunta para un político. Sí, no estoy interiorizado, a ver, sí es claro que la defensa, y tal cual la planteamos acá, hay que dejarla de pensar en la lógica de nos van a invadir en una guerra que claramente no es para eso que tenemos fuerzas armadas, sino bueno, pensar en la defensa para los grandes desafíos que tenemos de seguridad general que no son una posible guerra hoy en día, sino esto, problemas sobre todo con crimen organizado, con narcotráfico, entonces, bueno, todos estos tipos de políticas van ahí, ¿no? Bueno, compremos herramientas, compremos materiales, compremos aviones, barcos, que nos sirvan eso, para controlar nuestro territorio, para controlar este tipo de operativas, y no para pensar una hipotética de guerra que no es la principal hipótesis que tenemos en Uruguay. Y a propósito de esto, previo a las elecciones internas, hubo precandidatos oficialistas que hablaban de sacar policías desde otras reparticiones y llevar, sumarlos a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior. Recuerdo que Gurméndez hablaba de sacar de prefectura, otros decían, bueno, hablaba Gandini de crear una suerte de policía militarizada, algo parecido a una guardia republicana, que infundieran mayor temor, ¿por dónde iría el plan del Partido Nacional? Bueno, a ver, en la propuesta concretamente... Quiero decir, le sacaría, tomaría, sumaría más efectivos que salen de otras reparticiones. Sí, en el tema de militares a la calle, que sé que fue una propuesta de algunos candidatos del Partido Nacional, no es la propuesta de Álvaro Delgado, no es la propuesta de Uruguay para adelante, no quiero adelantarme porque estamos discutiendo el programa único y es uno de los temas, pero no es por donde Álvaro Delgado cree que va a la solución. Sí, en la... Seguir reforzando a la policía con funcionarios, liberar funcionarios que están haciendo otras cosas, que las pueden hacer otras personas, para que la policía esté más dedicada a las tareas de patrullaje, o bueno, o coordinar, estos burmanes que plantean que prefectura pase al Ministerio Interior, puede ser ese el camino o mayor coordinación o también vinculado a esto del grupo multifuerza, claramente no solo la policía tiene que ver con la seguridad y ese trabajo con otras fuerzas que tienen mucho que ver y cómo potenciamos eso, creo que sí, ahí hay un espacio de trabajo y un espacio de oportunidad muy grande que hay que aprovechar y hay cosas concretas acá y ahora estamos re discutiendo qué formato queda para el programa único. Hay un tema, perdón, bien cortito es, hay un tema que casi todos los partidos políticos están de acuerdo, Partido Independiente, Frente Amplio, Partido Nacional, que yo no estoy muy de acuerdo probablemente por desconocimiento y capaz que tú podés clarificar. La creación del Ministerio de Justicia. A mí me hablan de creación dentro del gobierno y te digo no, no me interesa, out, paso. Ahora, Partido Independiente, Frente Amplio, Álvaro Elgado está de acuerdo con el Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la justificación de esto frente a lo que dice Gandini? Gandini dice no quiere un ministerio, quiere una repartición poderosa dentro de un... ¿podés profundizarlo a eso? Sí, a ver, creo que uno mira la experiencia internacional y mira cómo están organizados otros países y hay ministerios que no tienen que nosotros tenemos. A ver, el Ministerio de Justicia en general están casi todos y de hecho hay reunión Uruguay participa cuando tenés que coordinar una extradición que la coordina el Poder Ejecutivo no la coordina la Suprema Corte la coordina el Poder Ejecutivo que es quien tiene la policía hay una cantidad de cosas que hoy en día se hacen del Ministerio de Educación y Cultura todo lo que serían las competencias de un Ministerio de Justicia que alguien las tiene que tener no podés no tenerlas hoy están dentro del Ministerio de Educación y Cultura lo que sería es ese tipo de competencias todo lo que son los registros ese tipo de vínculos como el ejemplo que te digo de quien coordina la extradición y además le agregamos la parte de derechos humanos que hay varias competencias por el Estado repartido y la parte de cárceles que también no tiene que estar más en el Ministerio Interior todo eso para ser un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no implicaría crear nuevas oficinas nuevas direcciones sino reordenar cosas que ya existen y están repartidas y que responden mucho más a la forma en la que están organizadas la mayoría de los Estados es discutible obviamente alguien puede decir creo que probablemente no es muy simpático vamos a crear otro ministerio pero realmente uno mirando la experiencia internacional es como funciona la mayoría y lo que yo diría es ya lo tenemos ya tenemos esos funcionarios ya tenemos esas personas lo que yo diría es bueno hoy el Ministerio de Educación y Cultura es un combo de cosas muy diversas bueno tratar de creo que lo importante es que el jerarca tenga un foco muy claro estamos proponiendo eso pero ponemos otras cosas por ejemplo Cancillería para hacer Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio y esto puede después al Canciller le tenemos que poner el foco comercial y que ese sea su problema que sepa que si se hacen acuerdos van a ser gracias a él si no se hacen él es el responsable y bueno ese tratar de que las distintas dependencias tengan foco tengan cometidos claros creo que de eso se trata los cambios que planteamos en el organigrama del Estado Dani si quería apuntarte en base a cultura en el programa habla de que la cultura se va a descentralizar y hay incluso hay una frase que no entendí que te quería preguntar capaz que la sabes ahora te la leo quería saber en cuanto a la ley de teatro la ley 19.821 que se aprobó en el 19 la ley de teatro independiente si quedó sin presupuesto como lo ven la descentralización y qué rol tenían los centros MEC que no existen en cambio temas con descentralización había trabajado muy bien en el territorio y ahora se quedó sin presupuesto y en el programa habla de una frase que no entendí capaz que me podés ayudar dice el gobierno realizó esfuerzos en la producción de bienes culturales y se ha fortalecido la cultura auxiliar bien el CEC es muy específico pero realmente me sorprendió porque no entiendo el contenido que a partir de ahí se desarrolla que no entendió lo que quiso decir perfecto a ver claramente no domino a ese nivel de detalle todos los temas que están en este programa y en particular te estás metiendo en uno que es muy específico me tocó ser un poco todólogo para coordinar esto y obviamente me apoyé mucho en los coordinadores más de 50 coordinadores que trabajaron bueno el grupo de cultura trabajó varias decenas de personas Sergio Puglia tuvo un rol importante en la coordinación del grupo pero bueno gente que estuvo en el gobierno gente de la sociedad civil así que no me puedo poder discutir Dani sería un atrevimiento poderme discutir contigo cómo funcionaron los centros MEC o el tema del teatro independiente si hay una reivindicación de la creación de algunos bienes culturales en el interior creo que hay un trabajo con teatros del interior de parte del ministerio de la elección cultural que reivindicamos pero la verdad la debo la estudio para la próxima y la traigo a estudiar o capaz que mejor que inviten y encantado de poner en contacto algunas de las personas que trabajaron en la parte de cultura para profundizar al respecto muy bien dejamos por acá alguna pregunta más no Agustini completo Agustini Turralde entonces coordinador de Uruguay para adelante fórmula del partido nacional gracias por esta charla buscadores muchas gracias Checho y no simplemente para nosotros como lo importante creo que la campaña arrancó rara y como desde lo que me toca a mí y a los equipos técnicos tratar de hablar de ideas tratar de hablar de una discusión dura pero sobre ideas sobre confrontar ideas que creo que es lo más sano que tiene la democracia entonces como nos parece que más que decir que queremos una campaña limpia una campaña de ideas el aporte es realmente aportar y es decir un poco lo que decía Antonio decir realmente bueno en los temas calientes que vamos a hacer unos y otros jugárnosla tratar de de confrontar realmente cuál es la voluntad para dónde quiere vivir bueno esto los delitos de la policía en la ley de educación en la reforma de la seguridad social ponerle que zafamos de el plebiscito de PINCHNT bueno ¿qué hacemos? la edad la edad hacia abajo sigue como está tratar de ser claros y concisos en los temas calientes que le importa creo que es el mejor aporte a una campaña limpia y de buena calidad que podemos hacer para discutir de eso porque si no naturalmente vamos a terminar discutiendo de con cuántos mates toma cada fórmula mate que creo que no es la discusión que es valiosa para nadie voy a aprovechar porque Agustín dijo algo y Daniela dijo algo y el martes hablamos de exactamente el mismo tema y voy a aprovechar que esté Agustín acá porque en la entrevista que tuvimos con Fernando Pereira yo justamente dije algo que tú acabas de decir que en el Ministerio Interior tiene un sector de criminología no recuerdo tiene un nombre más largo que es quien genera los datos de delitos en el Uruguay fue elegido en el periodo de Frente Amplio y se mantiene en el en este pero Pereira me dijo averiguá porque no están así me lo dijo el martes pasado estaba vos checho bueno yo averigüé y son exactamente los mismos de hecho hablé con el director hablé con el director ok quiero decirlo porque tuvimos varios varios encontronazos con que sí que no y estoy simplemente transmitiendo que sí pero Daniela dijo algo recién ese director que acaba con el que hablé justamente se le está haciendo un sumario ¿verdad? y quiero decir ¿saben por qué es el sumario? porque la gente claro cuando no cuando desconoce puede llegar a atender y decir ah claro que pasa como es el director de criminología están desacuerdos con los datos entonces ya y se genera una equivocación en el razonamiento la diferencia es que hay que ver la normativa si el Ministerio del Interior porque el sumario está comenzado porque hizo expresiones de diferencias con un equipo técnico que habían contratado con referencia a dentro de los delitos cuántos eran vinculados al narcotráfico y cuántos no o sea no está hablando de los datos que son públicos del Ministerio del Interior quiero aclararlo porque eso se puede llevar hacia ese lado la diferencia está entre cuáles son movidos por los delitos por el narcotráfico y cuáles no el equipo habla de un uno y pico por ciento el sector de criminología habla de cuarenta por ciento entonces vamos a no tergiversar los problemas porque puede llegar a generar como hay un sumario se están poniendo en contra y los datos no son los mismos no los datos son los mismos quiero aclararlo y aprovecho tu presencia porque justo lo mencionaste y Daniela también muy bien hagamos la aclaración fuiste el coordinador de Uruguay para adelante ahora sos el coordinador de todo el partido nacional bien Agustín gracias por esta charla muchas gracias a los cuatro un saludo un saludo a tu papá que supo aportar al Teatro Solís cuando estuvo en la fundación del Teatro Solís cuando yo era director ahí así que nada unas gracias muchas gracias